Pues empecé como para comprar una computadora para la escuela y ya después vi que sí iba creciendo el negocio y decidí seguir con ella. ¿Quién te motiva? Pues la verdad, mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Qué te dice tu mamá? Que le eche ganas a la vida porque tenemos que estudiar y seguir adelante. Edgar, cuéntanos cuántos años tienes. Tengo 19 años. 19 años, Edgar. ¿A qué te dedicas? Trabajo en repostería. ¿Aquí vemos estos productos? Sí, son bollitos de chocolate con cajeta y nuez y bollitos de Nutella. ¿Tú los preparas? Sí, yo los preparo. ¿Para qué haces esto? Pues empecé como para comprar una computadora para la escuela y ya después vi que sí iba creciendo el negocio y decidí seguir con ella. ¿En qué escuela estás? Ahorita estoy en la UES. ¿En la UES? ¿Qué estudias ahí en la UES? Estoy estudiando ingeniería biomédica. ¿Tu sueño más grande, aparte de lo que estás estudiando, también tiene que ver con la repostería? No con la repostería, sino tener una cadena de negocios que tenga un buen margen de ganancias. ¿Sales a vender qué días? Salgo a vender de martes a domingo. Los lunes descanso, pero igual si tienen pedidos podría cumplir. ¿Qué tardas en elaborarlos? Dependiendo la cantidad, alrededor de 25 minutos por una tanda de 24. ¿En qué lugares vendes el GAR? Ahorita estoy vendiendo en el Apetito 3, Taquería Morelos, Angus, Apetito 2, Apetito 1, Cenahoría Los Parras, Cecina del Mayo, Que Burros y creo que no. ¿Qué horarios te podemos encontrar? Yo salgo a partir de las 7 pm y termino hasta las más tardar, 11 y media. ¿En qué te transportas? En motocicleta. En motocicleta, la motocicleta también la compraste con la repostería. Sí, tengo apenas una semana que acabo de adquirir una nueva moto producto de la repostería. ¿Quién te motiva? Pues la verdad, mi mamá. ¿Qué te dice tu mamá? Que le eche ganas a la vida porque tenemos que estudiar y salir adelante. ¿Algún número de teléfono donde te puedan contactar para adquirir estos deliciosos productos? 64 24 83 93 54. ¿Algo más que desees agregar? Que consuman y es un muy buen postre para sus comidas. ¿La motivación para todo aquel que desea salir adelante, cuál sería? Deciden emprender, o sea, no le tengan miedo. Te puede salir más beneficiario porque puedes ganar incluso más y trabajar menos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.